Hola, mi nombre es Daniel Duarte, quiero practicar un poco de origami con ustedes hoy. El origami tiene muchas vertientes y el origami tiene muchas posibilidades. A mí me atrae mucho el origami que sirve para algo que es útil, que nos ayuda en la vida cotidiana, que nos ayuda en la oficina, en la casa, en los ratos libres. Cuando jugamos con etiquetas, con envolturas, con manteles, siempre hay una posibilidad de que hagamos algo en origami. Y hoy les tengo una propuesta, quiero enseñar, quiero participarles. A partir de una hoja de tamaño carta, podamos desarrollar un sobre. Un sobre que aunque ahora nadie escribe cartas, nos puede servir, nos puede servir como envoltura de algo. Y nos puede generar una recordación grata. Para ello lo que necesitamos es una hoja rectangular, tamaño carta, corriente. Mientras usted la busca allí al lado del computador que normalmente está, les puedo decir que esta es una de las posibilidades distintas, diversas que tiene origami, que normalmente surge o sale de un papel cuadrado simétrico. Y no, aquí vamos a trabajar un rectángulo. La característica que tiene este sobre es que podemos hacerlo sin ninguna medida especial. O sea, podemos partir del lado cortico, lo vamos a llamar aquí el alto y este el ancho. Vamos a hacer un doblez que puede ser muy a criterio de cualquiera de nosotros. Más o menos que llegue hasta la mitad de la hoja y doble en el siguiente sentido. Acto seguido, eso es el primer paso y es el más sencillo de todos. Acto seguido, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero tratando de que este ancho, este borde, llegue hasta el borde del papel. Y se toque por allí, hacemos el doblez. Muy bien. Esta es nuestra primera parte. Y atención, cualquiera que sea la dirección que tomemos, aquí lo más importante que tenemos que hacer es subirlo más o menos un tercio de la altura y que guardemos un ángulo recto. Esto lo logramos en una línea perfectamente recta. Miren ustedes con respecto a la línea de la base que tengo acá. Tiene que ser en perfecto ángulo recto. Vamos a doblar. Y por allí hacemos nuestro doblez. Marquemos muy bien los dobleces. Fíjense ustedes que está completamente alineado al lado derecho como al lado izquierdo. Giramos nuestro sobre y buscamos subir la parte inferior. Lo vamos a proyectar hacia arriba igual, insisto, en ángulo recto. Por favor. En ángulo recto. Lo que nos resta de este proceso sencillo es solamente insertar la aleta más larga en el bolsillo que se ha generado. En la parte inferior. Y con mucho cuidado lo vamos a cerrar. Esta es una figura plana, es una figura que se arma en muy corto tiempo. Nos saca de un afán, nos ayuda muchísimo. Y tiene una variante. Esa variante es el mismo procedimiento. Lo voy a repetir con una segunda oda. Vamos a recordar el procedimiento, pero lo único que vamos a hacer de variante para nuestro sobre es hacer una, llamémosla pestaña, un doblez longitudinal. Y el procedimiento es exactamente el mismo. Volteamos nuestro papel. Subimos esta parte inferior. Marcamos muy bien el doblez. Recuerden. El borde. Lo traemos a encontrarse con el otro borde. Y por allí. Perfectamente. Marcamos. Detallando muy bien. Que queden perfectamente enfrentados los dos bordes del papel. Giramos nuestro papel. Levantamos. ¿Cuál es el énfasis? El ángulo recto. Podemos subirlo un poquito más. Y enseguida, esta segunda parte la traemos hacia abajo. Y todo lo que tenemos que hacer es insertar en el bolsillo que nos ha quedado en la parte inferior. De tal manera que case perfectamente con... Como ustedes pueden ver, este es un sobre que tiene una cierta elegancia, un cierto gusto. Y nos sirve para ser envoltura de cualquiera de los mensajes que tengamos que doblar. Se parecen, se parecen mucho los dos. Este, como les digo, queda con una pestaña, queda con un plieguecito que le da un toque de elegancia. Este es un primer proyecto. Decía hace un momento que ya nadie escribe mensajes. Ya nadie manda cartas. Entonces, retomémoslo. Vale la pena hacerlo. En el interior de él, podemos nosotros escribir y enviar nuestro mensaje. Como les digo, es supremamente fácil y rápido de hacer. No demanda de mucho tiempo. Y no es absolutamente nada complicado. Espero que esta instrucción y esta práctica de hacer estos sobres hagan parte de la vida cotidiana de aquí en adelante. Es muy sencillo. Quiero hacer, además, también a partir de una hoja de papel oficio, del tamaño estándar de papel oficio. Y aquí sí vamos a tener un poquito más de medidas exactas. Vamos a empezar doblando nuestro papel longitudinalmente a lo largo de él. Tomando exactamente la mitad. De esta mitad vamos a sacar longitudinalmente un cuarto, la proporción de un cuarto o la mitad de la mitad. En las dos direcciones. De izquierda a derecha o de arriba a abajo. Muy bien. Desdoblamos. Y vamos a doblar la mitad del alto del papel. Ya tenemos este patrón. Muy bien. A partir de aquí, atención. Vamos a poner mucho cuidado. Este borde lo vamos a traer hasta la línea central partiendo exactamente de este vértice, de este origen. Aquí. Y por allí vamos a plegar. Lo importante es que quebremos bien el papel, que lo pisemos muy bien. Y vale en este momento recordar lo importante que es trabajar con manos limpias. trabajar en espacios limpios y trabajar con uñas también limpias. Toca decirlo así. De la misma manera, girando nuestro papel, traemos el borde superior y lo traemos al centro. Muy bien. Atención. Esta pestaña superior la vamos a traer, la vamos a bajar y la pestaña inferior la vamos a subir. Quiero llamar la atención sobre esta línea que está en este pliegue pero que aquí no está. Sobre ella vamos a doblar los dos papeles, las dos capas de papel. Doblamos nuestras dos capas de papel, hacemos el giro y en este pliegue que está en esta hoja, en esta capa pero que aquí en esta no lo está, vamos a doblarla hacia el centro siguiendo la misma línea. Y vemos cómo se enfrentan estas dos líneas. Atención con esta capa, esta que levanta a mi izquierda, lo que vamos a hacer es vamos desde allí a traer el borde superior hasta la unión de este pliegue con este con este capa de papel y vamos a doblar por allí. Hagamos exactamente lo mismo al otro lado. vamos a doblar esta capa de papel la vamos a traer aquí pisamos muy bien y fíjense ustedes que estas dos aletas están sobrepuestas una la dejamos por debajo de nuestro proyecto de nuestro sobre y la otra que está por fuera la vamos a insertar en el bolsillo. Este es otro tipo de sobre que nos sirve también de manera cotidiana rutinaria y nos permite que enviemos mensajes retomemos el mensaje retomemos la comunicación y expresemos todo lo que podemos escribir en un papel. Muy bien nos pueden contactar Origami en Bogotá www.facebook.com slash Origami en Bogotá Instagram de la misma manera Origami en Bogotá de manera personal nos pueden contactar en los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Muchas gracias. Gracias.